Hola, Banda Guerrera de Luz. El día de hoy vamos a compartir, ya entrando en estos cantos medicinales, en estos cantos de la medicina sagrada, vamos a compartir un canto que es para combatir la contraparte de los efectos de la medicina. Cuando nosotros comemos peyote, obviamente, si no vamos completamente limpios o si tenemos algún tipo de problema, alguna enfermedad, el peyote al entrar al cuerpo lo primero que va a hacer, va a ser absorber toda esa negatividad, absorber toda esa medicina y sacarla. Es cuando el venado te entierra el cuerno en el estómago. Para muchas personas es inevitable vomitarlo, para muchas otras personas ya, muchas no vomitan, muchas otras lo trabajan, pero bueno, es muy sano que la medicina te saque toda la enfermedad. Entonces, obviamente se manifiesta a través del vómito y pues uno entra, ¿no?, bajo ya los estados alterados de conciencia, en cierta desesperación, en cosas que uno cree que no puede controlar. Pero para esto va este canto que se llama ya, abuelo, ya. Se debe de hacer, pues cuantas veces sean necesarias para que la persona que está siendo cornada por el venado, deje de sufrir esos efectos. Cuantas veces sean necesarias. Ya, 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 abuelo, ya, 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 abuelo, hey, abuelo, hey, abuelo, hey. Ya, 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 abuelo, ya, 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 abuelo, hey, abuelo, hey, abuelo, hey, abuelo, hey. Ya, 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 abuelo, Ya, 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 abuelo, hey, abuelo, hey, abuelo, hey, ya, 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 abuelo, hey, abuelo, hey, abuelo, hey, ya, 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 abuelo, hey, abuelo, hey, ya, 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 abuelo, hey, abuelo, hey, ya, 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 abuelo, hey, ya, 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 ya Abuelo, hey, abuelo, hey, abuelo, hey, ah, oh. Espero que les funcione, lo particular me ha funcionado en esos momentos, es para armonizar, es para tranquilizar la vibración y entrar en el trabajo profundo, ya en el trabajo de encuentro con uno mismo, a mi me gusta mucho, espero que también les guste y les sirva cuando lleguen a ese camino rojo, a ese camino de la medicina sagrada, nos vemos y seguimos compartiendo más cantos.